¿Quién es este muchacho? En mi vida lo había visto, madame. ¿A quién buscas? A ese señor. Al señor Penn Davis. ¿Lo conoces, Mariano? Creo que una vez me crucé con él, sí. Ah, no. Me tiene que pagar por lo que me hizo. ¿Le debes plata? 156 soles, señora. Aquí dice que es por atención médica. Explícame qué está pasando, Mariano. Ni yo mismo sé de lo que está hablando. Ah, no. ¿Ya no se acuerda que me golpeó y me dejó abandonado a mi suerte? ¿Golpeaste a este muchacho? Solo me estaba defendiendo. Sí. Y agradezca que no lo denuncie por agresión. ¿Te estabas defendiendo? ¿Te agredió? Es un ratero. ¡Llama a la policía, Peter! ¡No! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! No soy ningún ratero, señora. Soy un humilde actor. Y este señor me golpeó en mi propia casa. Mira, mocoso. Deja de decir tonterías y vete antes de que te denuncie. Señora mía, yo no me voy de aquí hasta que este abusivo me pague. ¿Piensas que yo voy a creer que mi novio, un hombre pacífico, va a entrar a tu casa a pegarte? Señora, no solo me pegó, me insultó y además me dijo que necesitaba un psiquiatra. Eso te dijo. Y otras cosas más que por respeto a la dama no las digo. Que el señor Penevis cuando se molesta se pone bravo, escandaloso, tumba la... ¡Peter! Me callo porque soy un lacayo. Vete de aquí, muchacho mentiroso. Señora, tengo testigos. Janet y Marilú estaban presentes cuando este energúmeno me pegó. ¿Janet y Marilú? Sí. ¿Así no te llaman tus secretarias? Sí, fui a llevarlas a la casa y me encontré con este. Perdón, ¿llevaste a tus secretarias a su casa? Fue una gentileza de mi parte, Francesca. ¿Y desde cuándo eres tan atento con tus secretarias? ¿Pero qué tiene de malo llevarlas a su casa? Una cosa es dejarlas y otra cosa es entrar con ellas porque usted entró, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tenías que hacer dentro de la casa? Me invitaron a tomar un cafecito, Francesca. Claro, y como buen jefe aceptaste. ¿Qué querías que hiciera? Disculpen que interrumpa su linda discusión, pero yo lo único que quiero es que me pague. Sé que me voy a arrepentir de lo que voy a preguntar, pero ¿por qué te pegó Mariano? Fue una confusión. No te pregunté a ti. Bueno, hace ya mucho tiempo que el señor me tenía colega. ¿Sabe por qué? Porque yo era enamorado de Teresa. Solo he venido a recoger la ropa que me falta. ¿Hay algo que debería saber para lo que me importa? Peter, págale a este muchacho lo que se le debe y después déjame a solas que tengo que hablar con Mariano. Francesca, antes de que hables voy a buscar algo al carro. Mariano, ya no me voy a casar contigo. ¿Qué estás diciendo, Francesca? ¿Cómo que no te vas a casar? ¿Crees que voy a casarme con un hombre que suspira por otra mujer? ¿Qué otra mujer? ¿Es necesario que digas su nombre? No le vas a creer a ese muchacho. Entonces, ¿por qué le pegaste? No le pegué, no le pegué. Lo empujé nada más. Solo que es frágil y se cayó. ¡Mentira! Desataste tu furia sobre él porque es el enamorado de Teresa. ¡Es enamorado! Por lo visto estás pendiente de la vida de Teresa, ¿no? ¡Acéptalo, Mariano! Estás celoso de ese muchacho. ¿Pero cómo me voy a fijar en ella? Si es una nena. Sí, pero a ti te fascinan las nenas, ¿no? Las nenas gorditas. ¡Cara mía! ¡No me digas cara mía! Ya no soy nada tuyo. Siempre es lo mismo, Mariano. En la mañana te vi abrazándola. Ahora me entero de esto. ¡Me tienes harta! ¡Harta! Ya no quiero saber nada más de ti. Solo quiero que desaparezcas de mi vida, Mariano Ben Davis. Comprendo que te molesta, pero si me dejas hablar... ¡Peter! ¡Madame! Enséñale a este señor la salida. Francesca, reconsidéralo. Nuestro matrimonio está en la vuelta de la esquina. ¿Vas a echarlo todo a perder por un pequeño incidente? ¿Por qué quieres casarte conmigo, Mariano? ¿Será porque vivo frente a Teresa y así podrías verla todos los días? No, porque te amo. Sí, pero tu obsesión tiene el nombre de una gordita. No quiero que me lo devuelvas. Deme a mí, mamá. Francesca, Francesca, te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¡Francesca! 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 ¡Francesca!